Mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera y esta pasión que cada día crece y crece como vos siempre florece año a año en primavera sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida Peñarol como decirte de una vez cuanto te quiero por eso canto a viva voz y este homenaje para vos y a cuatro vientos que lo escuche el mundo entero cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero campeón del siglo te lo dice el mundo entero cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero adentro de mi corazón sos el primero oro y carbón me corren por las venas y me convenzo de que fue un bendito hechizo quiero abrazar al duende que lo hizo he tocado el paraíso soy hincha de Peñarol campeón del siglo Peñarol campeón del siglo Peñarol maña querido mi lazo es un carbonero y aurinero de mi alma te llevo en mi corazón dulce locura mi pasión solo tu oro y el carbón me trae la calma campeón del siglo y lazo es una vez que lo escuche el mundo entero campeón del siglo Peñarol cuanto te quiero adentro de mi corazón sos el primero campeón que más pedir si el mundo reconoce campeón del siglo a tan grandes jugadores que han demostrado en cien años ser mejores a pesar que otros lo lloren viva siempre Peñarol campeón querido Peñarol me vuelvo loco cuando un gol infla las redes perforando algún arquero cierro los polio con pasión y elevo al cielo mi emoción vos sos mi vida y religión yo te venero cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero cuánto te quiero peñarol te lo dice el mundo entero cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero adentro de mi corazón sos el primero cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero campeón del siglo te lo dice el mundo entero cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera y esta pasión que cada día crece y crece como vos siempre florece año a año en primavera sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida Peñarol cómo decirte de una vez cuánto te quiero por eso canto a viva voz y este homenaje para vos y a cuatro vientos que lo escuche el mundo entero cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero campeón del siglo te lo dice el mundo entero cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero adentro de mi corazón sos el primero oro y carbón me corren por las venas y me convenzo de que fue un bendito hechizo quiero abrazar al duende que lo hizo he tocado el paraíso soy hincha de Peñarol campeón del siglo Peñarol mancha querido minasol son carbonero y aurinero de mi alma te llevo en mi corazón dulce locura mi pasión solo tu oro y el carbón me trae la calma cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero campeón del siglo te lo dice el mundo entero cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero adentro de mi corazón sos el primero qué más pedir si el mundo reconoce campeón del siglo a tan grandes jugadores que han demostrado en cien años ser mejores a pesar que otros lo lloren viva siempre Peñarol campeón querido Peñarol me vuelvo loco cuando un gol infla las redes perforando algún arquero cierro los puños con pasión y elevo al cielo mi emoción vos sos mi vida y religión yo te venero cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero cuánto te quiero te lo dice el mundo entero cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero adentro de mi corazón sos el primero cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero campeón del siglo te lo dice el mundo entero cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera y esta pasión que cada día crece y crece como vos siempre florece año a año en primavera sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida Peñarol cómo decirte de una vez cuánto te quiero por eso canto a viva voz y este homenaje para vos y a cuatro vientos que lo escuche el mundo entero cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero adentro de mi corazón sos el primero oro y carbón me corren por las venas y me convenzo de que fue un bendito hechizo quiero abrazar al duende que lo hizo tengo como el paraíso soy hincha de Peñarol campeón del siglo Peñarol mancha querido mira soy son carbonero y aurinero de mi alma te llevo en mi corazón dulce locura mi pasión solo tu oro y el carbón me trae la calma cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero campeón del siglo te lo dice el mundo entero cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero adentro de mi corazón sos el primero qué más pedir si el mundo reconoce campeón del siglo a tan grandes jugadores que han demostrado en cien años ser mejores a pesar que otros lo lloren viva siempre Peñarol campeón querido Peñarol me vuelvo loco cuando un gol infla las redes perforando algún arquero cierro los puños con pasión y elevo al cielo mi emoción vos sos mi vida y religión yo te venero cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero campeón del siglo te lo dice el mundo entero cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero adentro de mi corazón sos el primero cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero campeón del siglo te lo dice el mundo entero cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero Mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera Y esta pasión que cada día crece y crece como vos siempre florece año a año en primavera Sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida Peñarol como decirte de una vez cuanto te quiero Por eso canto a viva voz y este homenaje para vos Y a cuatro vientos que lo escuche el mundo entero Cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero Campeón del siglo te lo dice el mundo entero Cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero Oro y carbón me corren por las venas Y me convenzo de que fue un bendito hechizo Quiero abrazar al duende que lo hizo En tocaba el paraíso soy hincha de Peñarol Campeón del siglo Peñarol mal ya querido Mirasol son carbonero y aurinero de mi alma Te llevo en mi corazón dulce locura Mi pasión solo tu oro y el carbón me trae la calma Cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero Campeón del siglo te lo dice el mundo entero Cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero Que más pedir si el mundo reconoce Campeón del siglo a tan grandes jugadores Que han demostrado en cien años ser mejores A pesar que otros lo lloren Viva siempre Peñarol Campeón querido Peñarol me vuelvo loco Cuando un gol infla las redes Perforando algún arquero Cierro los murió con pasión y elevo al cielo Mi emoción vos sos mi vida y religión Yo te venero Cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero Campeón del siglo te lo dice el mundo entero Cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero Mi corazón palpita y sencilla Mi corazón palpita y se quiere el mundo en el delito Campeón del siglo te lo dice el mundo entero Cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero Mi corazón palpita y se estremece Cuando me envuelve el mirasol de tu bandera Y esta pasión que cada día crece y crece Como vos siempre florece Año a año en primavera Sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida Peñarol como decirte de una vez cuanto te quiero Por eso canto a viva voz y este homenaje para vos Y a cuatro vientos que lo escuche el mundo entero Cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero Campeón del siglo te lo dice el mundo entero Cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero Oro y carbón me corren por las venas Y me convenzo de que fue un bendito hechizo Quiero abrazar al duende que lo hizo He tocado el paraíso soy hincha de Peñarol Campeón del siglo Campeón del siglo Peñarol Campeón del siglo Peñarol ¿Cuánto te quiero? Adentro de mi corazón sos el primero. ¿Qué más pedir si el mundo reconoce campeón del siglo a tan grandes jugadores que han demostrado en cien años ser mejores a pesar que otros lo lloren? ¡Viva siempre Peñarón! Campeón querido Peñarón, me vuelvo loco cuando un gol infla las redes perforando algún arquero. Cielo los polios con pasión y elevo al cielo mi emoción. Vos sos mi vida y religión, yo te venero. ¿Cuánto te quiero Peñarón? ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? Adentro de mi corazón, te lo dice el mundo entero. ¿Cuánto te quiero? Peñarón, ¿cuánto te quiero? Adentro de mi corazón sos el primero. ¿Cuánto te quiero Peñarón? ¿Cuánto te quiero? Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero. ¿Cuánto te quiero Peñarón? ¿Cuánto te quiero? Adentro de mi corazón sos el primero. ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? Gracias.